Sí, el día domingo estamos haciendo la carrera, festejando el mes patrio de Bolivia, el mes de agosto. Para eso se ha preparado una convocatoria para una carrera de motos en dos categorías, premio de 800 bolivianos, de 400 y de 600 y de 200 más. Esperamos que la gente venga aquí a disfrutar un momento la adrenalina de los jóvenes que van a correr y a tomarse un de fresco, una cerveza fría también. ¿Son netamente de rurros que van a venir a correr? No, 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 hermano. Se está invitando también a Reyes, a San Buenaventura, a Ixiamas, a San Borja. Hasta se han mandado invitaciones a Caranavi. A esos lados hay gente que les gusta correr. Entonces se han mandado ellos. Esperamos nomás una buena afluencia. ¿Quién está organizando esta carrera acá? Ceremba. Ceremba y a oficiadores está Ceremba y a taller de motos de don Daniel. Centro Ceremba está implementando este juego extremo que es el pinball. Y desde el domingo se va a empezar a hacer la inducción, que la gente empiece a conocer qué es lo que es este deporte extremo. Estas goritas son peligrosas o no? Son peligrosas cuando, como están disparadas con el comprimido, tienen cierto peligro. Por eso es el deporte extremo, que esto requiere de un equipamiento para el participante. El participante va a tener un casco, va a tener un overall y va a tener un chaleco. Ya, para que pueda entrar en combate. ¿Esto entra a dónde va? Las bolitas van aquí al cargador. Esto funciona con oxígeno. Este es el tanque de oxígeno. Esta es la pistola que habilita el oxígeno y el disparador. A ver, vamos a ver el tirador. Vamos a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí.